...de una instrucción particular de la Fiscalía Sur, se abocaron a realizar diligencias acá en la ciudad de Santiago... ...para la ubicación de paradero de este sujeto, ya que también registraba una orden de detención pendiente por el delito de homicidio. Frente a eso, frente a investigaciones que se realizaron en el entorno familiar y amigo de este sujeto... ...se resolvió establecer que se podría encontrar en la ciudad de Bolivia. Frente a eso, también establecimos que la pareja de este sujeto, con sus dos hijas, viajaría a esa ciudad... ...por lo cual se efectuaron coordinaciones con la policía boliviana... ...en donde, luego de estas personas, de esta pareja, viajaría por vía aérea y después terrestre a la ciudad de Bolivia... ...la policía boliviana, en la cercana del terminal sur de Cochabamba, logró la detención de este sujeto... ...porque se encontraba en forma ilícita en dicho país, por cuanto habría pasado por un lugar no habilitado a esa ciudad. Si nos puede detallar la coordinación con la policía boliviana desde acá. La coordinación con la policía boliviana fue muy importante, por cuanto nos contactamos con el Departamento de Inteligencia... ...de Bolivia, de la policía de Bolivia, en donde efectuamos toda la coordinación de los antecedentes... ...tanto que nosotros obteníamos de este sujeto, sus familiares, sus movimientos... ...y también ellos nos proporcionaron también lugares específicos donde él podría frecuentar... ...para que ellos también efectuaron la detención. Fue muy importante la coordinación con ellos. Comisario, estamos en vivo para Canal 24 Horas. Si nos pudiera contar, respecto a la salida de este sujeto, ¿se investiga de cuándo habría salido aproximadamente? Recordemos que en octubre del 2018 es cuando se habría cometido este delito, cuando está prófugo, ¿no? Respecto a la salida de este sujeto, en materia de investigación, por cuanto en Bolivia... ...la policía boliviana lo encontró con documentación falsa, otro nombre, otra identidad... ...en la cual ya en materia de investigación saber si este sujeto habría salido del país a esa ciudad... ...con esa documentación o habría utilizado otro método para falsificarla en esa ciudad. Eso es materia de investigación. ¿Usted habla que salió de manera aérea y terrestre, aérea al interior? No, yo me refería a la pareja del sujeto para encontrarse en la ciudad de Bolivia y radicarse allá. A la salida de él, ¿por qué medio lo hizo? No lo tenemos establecido hasta el momento. ¿Cuándo salió la pareja con sus hijos? Ella viajó hace unos días atrás. ¿Y llegó finalmente? ¿Se encontró con él? Se encontró con él y en la cercana de este mirar sur de Cochabamba, la policía boliviana logra la detención de este sujeto. ¿Todo este tiempo en qué se desempeñaba este sujeto en Bolivia? Desconocemos materia de investigación. Al parecer por la investigación que nosotros tenemos acá en Chile, en Santiago... ...se dedicaba a diferentes rubros, contacto con su familia. No tenemos establecido a qué se dedica a... ¿La familia estaba sentada, digamos, que los hijos estaban estudiando? Hay registros que manejamos de que la familia del sujeto, las hijas de él, estaban estudiando en la ciudad de Bolivia. Pero en materia de investigación para establecer... En realidad nosotros, la brigada investigadora de Metropolitana Sur se dedicó a la ubicación de este sujeto... ...y a la detención del político de homicidio que registraba pendiente. Respecto al homicidio, no es materia de investigación de nosotros, es materia por parte de la fiscalía. Nosotros nos dedicamos solamente a la ubicación de él y la detención, por lo que registraba pendiente. Para su detención, ¿cuál fue la importancia de su círculo de amistad, su círculo familiar, si nos puede repetir eso? ¿Perdón? ¿Cuál fue la importancia de él, de su círculo familiar, de su círculo más cercano? Yo creo que la importancia de su círculo familiar es totalmente dolorosa, porque detienen a un sujeto que quizás lo ayuda mucho económicamente. En materia, quizás, como tema familiar de ellos. Estamos hablando de una persona que tiene antecedentes, Luis Patricio Núñez, ¿no es cierto?, además de esta orden de detención vigente. Sí, tiene antecedentes, ya ha sido conocido, con delitos de microtráfico, el homicidio pendiente que tiene, que es materia de investigación, hay una infracción de armas, hay varios antecedentes que dentro de la fiscalía tiene que manejarlos también. ¿El usuario sí lo puede escribir el momento de la detención, comisario? ¿Perdón? ¿O puso resistencia? Hay registro por parte de la policía boliviana que nos entrega a nosotros de que puso resistencia, pero es lo más claro frente a una persona que está jugada en la justicia. ¿Comisario, cuando lo encuentran, él se abraza con su mujer, esperan que se reencuentren en la situación que sí? Desconozco los detalles hasta el momento de la situación clara que tomó el sujeto frente a la policía boliviana. ¿Comisario, en la defensa de Lúñez, le puso que podría tratarse de una situación ilegal en cuanto a la presencia de usted allá, porque él no había recibido ninguna información? No hay presencia de la policía en el país boliviano, solamente se efectuaron coordinaciones con la policía boliviana. ¿Se descarta esa situación porque él dijo que la pareja había dicho que había policía chileno allá? Desconozco esa información, se descarta. Se descarta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pablo, ¿nos escuchan? ¿Dónde están? Va a hablar el fiscal Rodríguez Chinchón. No. Fiscal, respecto a la detención de este sujeto, los antecedentes que tiene con la fiscalía y la investigación en curso. Fiscal Rodríguez Chinchón de la Fiscalía de Delitos Violentos, Fiscalía Metropolitana Sur. Bueno, los antecedentes que hay al respecto, esta es una investigación que surge desde el 10 de octubre del año 2018. Ese día, aproximadamente en horas de la tarde, horas de la noche, ocurre un hecho en que, según los testigos con los que cuenta el Ministerio Público, habría participado Luis Núñez. Este hecho, básicamente, consiste en que, en el sector de la población La Legua, al interior de un domicilio, al mismo llega un imputado que se encuentra preso en este minuto, en prisión preventiva, desde poco tiempo después de ocurrir los hechos, en conjunto con don Luis Núñez. En esas circunstancias, ambos llegan con armas de fuego y uno de ellos hace uso de estas armas de fuego, específicamente el imputado que se encuentra en prisión preventiva. Producto de lo cual, fallece una de las personas, a propósito, obviamente, de las lesiones que se provocan, otro resulta con lesiones de consideración y una tercera persona con lesiones de menor entidad. Pero, en virtud de aquello, se da una orden de detención por parte del 12 Juzgado de Garantía de Santiago, por homicidio consumado, homicidio frustrado y lesiones, respecto de ambos imputados. Como les decía, se logró la detención poco tiempo después de uno de ellos, que se encuentra actualmente en prisión preventiva, y actualmente ya contamos con la persona de Luis Núñez, que se encontraba prófugo desde hace más de un año. ¿Qué se sabe sobre la participación de Luis Núñez en este homicidio? Como les adelantaba, básicamente se cuenta con antecedentes de testimonios que dan cuenta de su participación en el hecho, de su presencia en el lugar, y de la utilización por parte de él también de armas de fuego, acompañando al autor principal, que sería el sujeto que se encuentra en prisión preventiva en este minuto. ¿Él dispara y hiere a alguna de las personas en esa casa? Según los testimonios con los que contamos, él no hace uso del arma de fuego, pero sí porta un arma de fuego, acompañando y prestando cobertura a la persona que en definitiva hace uso de armas de fuego. ¿Es por homicidio consumado, homicidio frustrado y lesiones? Ahora, el grado de participación, hasta el momento, todo determina que es en calidad de autor, pero obviamente eso tendrá que seguir con las indagaciones que continúan. Ahora, con la detención de Luis Núñez, ¿qué se viene acá para adelante en el proceso de juicio? Bueno, una vez que se produzca el control de detención en Pozo Almonte el día de hoy, debiese ordenarse el traslado de él a disposición del 12 juzgado de garantía para los efectos de proceder a su formalización y la solicitud de medidas cautelares respectivas. Eso va a ser dentro de los próximos días. Depende mucho de la disponibilidad que tenga Gendarmería en este caso. Y una vez que aquello se produzca, se va a hacer la audiencia respectiva para los efectos de su formalización. ¿Por qué se produce este homicidio y por qué participa Luis Núñez? Ahí tenemos las palabras del comisario Díaz y también del fiscal Chinchón de delitos violentos del Ministerio Público. Y además, los antecedentes que aporta el comisario Díaz son súper relevantes porque lo habíamos conversado por ahí respecto de cuáles eran los planes de Luis Núñez en Bolivia. ¿Solamente estaba prófugo él escondido en una casa? No, no. Aquí había la intención de ya trasladar a su familia de manera definitiva. Si estaba la familia allá o no, existe la duda. Pero ojo, que el comisario Díaz da un dato bien interesante. Él dice, las hijas de Luis Núñez ya estaban estudiando en Bolivia. Yo entiendo que una de las hijas está en educación superior y la otra está en la educación secundaria. Y eso habla también de una coordinación, una preparación familiar o del entorno de Luis Núñez para que la familia completa se instale en el panel titánico. Dice que la familia de Luis Núñez habría viajado a Chile, ya sea por vacaciones, por la fiesta y estaba devolviendo. Exacto. O sea, no estaban acá puntualmente viviendo y no viajaron a establecerse. Eso me parece curioso porque se contradice un poco el comisario en que a la hora de decir que esta familia estaba viajando a establecerse a Cochabamba, pero por otro lado dice que existe información y documentos que avalarían que las hijas de Luis Núñez ya estaban estudiando en Bolivia. ¿Qué sabes tú de eso, Juan? No tengo ninguna información respecto a la familia de Luis Núñez, si estaba allá o estaba acá. Cuando tú hablaste con la señora no te dijo nada respecto de... No, tampoco se lo pregunté. Tampoco se lo preguntaste. Ahora, lo que dijo la policía de investigaciones es que claramente ya se estaban estableciendo, ya fuese hace meses o ahora, porque todavía no está claro cuándo Luis Núñez deja el país. Sí, pero también dicen que no fue ningún funcionario policial allá y está claramente establecido que sí hubo funcionarios policiales allá. No, y también dicen que el arresto se produce en cercanías del terminal de buses, mientras que la policía, lo acabamos de hablar, hablamos con el jefe de migraciones de Cochabamba, nos dice que es ahí mismo. Cuando ya apenas se bajan del bus ya estaban deteniendo a Luis Núñez. Digamos que la información entregada por la policía de investigaciones no es lo suficientemente precisa y tampoco es lo suficientemente creíble. ¿Qué te salta a ti? ¿Qué es lo que te gatilla para hacer este comentario? Lo que pasa es que los funcionarios policiales en Bolivia no tienen por qué mentir. Y los funcionarios policiales en Bolivia dan una versión que no es exactamente la versión que él da. No es tan simple como eso. Ahora, no tiene ninguna relevancia para los efectos de la situación de Luis. A mí lo que me llama la atención es que es un poco lo que siempre he criticado a los funcionarios policiales chilenos. ¿Por qué no ir con la verdad siempre? ¿Me entiendes? Me imagino que tienen miedo de que el procedimiento sea declarado ilegal. Dicen que la familia de Luis estaba erradicada allá. ¿No es esa la información que entrega la policía de migraciones de Bolivia? Porque si hubiese estado erradicado allá, tendrían una visa de erradicación a lo menos en la familia. Y eso no lo dice Migraciones. ¿Pero por qué la PDI querría mentir con algo así? No tiene sentido. No tiene ningún sentido. La pregunta es por qué contradecir a lo que dicen los funcionarios policiales bolivianos, por ejemplo. ¿Qué pasaría si efectivamente se resuelve que el procedimiento... Eventualmente algún tipo de sanción administrativa, pero nada más. Pero nada más, porque simplemente ya... O sea, pero la detención fue legal. Sí, pero la manera en que ellos manifiestan de que allá no había policía chileno, o sea, más allá de que sea legal o ilegal... Yo tengo la impresión de que los funcionarios que ingresaron, no lo hicieron técnicamente en su calidad de policía y que no se hizo toda la autorización administrativa para que ellos ingresaran como policías al lugar. Podría ser como NM. Que ingresaron como turistas sin perjuicio que estaba coordinado con la policía de Bolivia. Claro, es que hay dos versiones. O sea, primero está la versión de la señora de Luis Núñez, con la cual tú hablaste. Ella te contó que una vez que se produce este arrastro en Cochabamba, ella ve a dos personas, al menos que son chilenos, que tenían acento chileno, y que venían en el bus y que decía que eran policías. O sea, efectivos policías, según la señora Luis Núñez, había en ese bus acompañándolos en este trayecto encontrarse. Pero también el funcionario de Migraciones, el funcionario de Migraciones dice que hubo una coordinación y hubo un seguimiento por parte de la policía de Chile. Y que los identificaron. Y que los identificaron. La pega fue decir, él es Luis Núñez, y ahí trabajó la policía boliviana. Sí, claro. Ahora, la verdad es que no es lo mismo. Pero es un tema administrativo desde el punto de vista, por eso te insisto, desde el punto de vista de la situación procesal de Luis Núñez no tiene nada importancia. Ahora, de todas maneras, el que él haya querido ya trasladar a su familia completa, o que la haya trasladado en el pasado y que ahora habían venido a Chile, habla un poco de que Luis igual se sentió un poquito superior, es como una especie de prófugo que se siente sobreseguro, ¿no? Porque si está siguiendo seguido por la autoridad chilena, está siendo buscado que se lleve a su familia, a las hijas, que tenga casa, que tenga distintos rubros. El PDI dice, específicamente no sabemos a qué se dedica, pero varios rubros. Ya con el policía boliviano de migraciones hablaba que vivía de los arriendos. Sí, habla de cuatro casas. Y que eso estaba establecido, eso es lo que dice él. Dice que hay un precedente de que habían giros hacia allá producto de los arriendos. ¿Pecó eso, verbia Luis Núñez, Juan? Yo creo que sí. ¿Y los que dicen que allá en Bolivia tenía a sus amiguitos, que eran con los que traía la mercadería? Lo ignoro y no hay ninguna información al respecto, y si esa información hubiese estado por parte de la policía de acá, o por parte de la policía de allá, no hay ninguna razón para que no lo hayan dicho. Pero no había vínculos con alguien allá. No, 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 para los efectos de mantenerse allá, de mantener... Sí, porque tú dices que es difícil permanecer allá solo. Claro, porque los arriendos supuestamente también de qué vivía la familia, por si no estaba el sostenedor de la familia. La familia tenía que haber vivido los arriendos, ¿y él de qué vivía? Bueno, puede ser. Allá en Bolivia, de los amigos y de los amigos. Yo ignoro, yo ignoro todas esas circunstancias. No, no es un tema, no es un tema, no es un tema... Lo que pasa es que hay temas que uno como profesional tiene que enterarse, y temas que no son necesarios enterarse. Yo no tengo por qué preguntarle a un cliente mío de qué vive. Las declaraciones que se realizaron ahora por parte de la policía de investigaciones y también por parte de la fiscalía y el fiscal Chinchón, llama la atención a lo que él dice, que está acreditado que él portaba un arma, más que no disparó. ¿Eso cambia un poco de lo que tú conocías de la carpeta investigativa? Es lo que yo les dije antes respecto a la carpeta investigativa. Inicialmente el testimonio es que él efectúa disparos. Ya. Eso es lo que dicen los testigos inicialmente. Luego uno de los testigos cambia y dice, él no disparó. Y luego la evidencia balística dice, él no disparó. O sea, hay, por cierto, un testimonio contradictorio. Si está establecido hoy día en la carpeta de investigación con la evidencia balística y con los testimonios de que él no disparó, si portaba un arma o no es lo que dicen los testigos. Sí. Testigos que ya mintieron. Porque mintieron cuando dicen que él disparó. ¿Me entiendes? Pero igual fue mucha perfección. No sé si es creerle, la credibilidad va a ser determinada por el tribunal oral. Sí. ¿Me entiendes? No sé si al final van a decir si efectivamente portaba un arma o no la portaba, no lo sé. Hoy día lo que está establecido de acuerdo a los testimonios es que él portaba un arma y que no disparó. Pero el fiscal dijo que lo que Luis había hecho era prestar cobertura a quien disparaba. Esa es la versión de él. Esa es la versión de él. Es muy distinto, creo yo, tener un arma, ir a un lugar, tener un arma, no dispararla, botarla al suelo y levantarla las manos y decir, oye, para, 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 tirarse al suelo. Que apuntar y no disparar, prestando cobertura igual. O sea, hay una complicidad distinta. ¿Qué sostiene Luis? ¿Qué fue lo que hizo? Luis sostiene que no estaba armado, ya, que no prestó ningún tipo de cobertura, que solo estaba en el lugar y que no tenía idea de lo que iba a ocurrir. Eso es lo que sostiene Luis. Es que recién conversábamos en el corte con Claudio y yo le digo, podría ser, quizá no es el caso, o sí, pero de que uno está en el lugar errado, en el momento errado, y por ejemplo, vamos juntos a este lugar y efectivamente todo sucede tan rápido y por eso yo no sería cómplice si no hay un precedente de que vamos a ir a... Según la ley, si no hay un concierto previo y no hay una colaboración a la ejecución del hecho, no puede ser cómplice. ¿Pero qué pasó posterior al hecho? Que posteriormente el hecho se sale arrancando. Sí. Ese es el problema. Una vida. Si yo le hubiera informado, ocurrió esto, yo no tengo nada que ver, quizá sería todo distinto.